Museo Thyssen-Bornemitsa. Henri de Toulouse-Lautrec. Retrato de Gaston Bonfoy. Toulouse-Lautrec se sitúa en el mismo contexto que Degas, quien ejerció una gran influencia sobre él. Como Degas, fue el pintor de la vida moderna, vinculado al impresionismo por este motivo, y por su creencia en unas nuevas formas de expresión plástica, más libres y con una estética más cercana a su mundo. La obra de este artista ha sido la que más se ha identificado con la bohemia del París de finales del siglo XIX. Sus obras recogen los lugares que frecuentaba, como los cabarets, teatros y cafés, las casas de prostitución y el mundo de la medicina y los hospitales. Su estilo, básicamente dibujístico, aparece bien representado en el retrato de Gaston Bonfoy. En esta obra, el óleo se utiliza casi como una acuarela, muy diluido. Al mismo tiempo, las pinceladas finas y firmes acentúan la sensación de dibujo. El personaje, de rostro bien caracterizado, es delineado marcando con un grueso trozo los contornos, algo que caracteriza a las obras de este artista. El retratado es un amigo de Toulouse-Lautrec, al que probablemente representa en una visita a su estudio, bien para ver sus cuadros o bien preparado para salir a un espectáculo. Lautrec retrató a menudo a sus amigos y también a los personajes de su entorno inmediato.